Aquí no estamos para autofructuar en beneficio, no es lo que es de nuestros familiares o amigos, no. Aquí estamos nosotros para darlo, todo. La vida se hubiera que darla por esta tierra. Ya basta de tantas tradiciones. Esta tierra tiene que terminar de marir una patria. ¡Sabe, radical! Esta historia es larga. Cuando la patria paría, el parto no terminó. Quedó la feintera. Por aquí pasaron ejércitos, María. A caballo, a pie. Bolívar pasó por ahí, mi. Cuando venía de allá, de Angostura, se consiguió compadre, se unieron, por fin. Y por aquí se fueron, por Mantecal pasaron. Por aquí está la barretera. Es una canción que canta Cristóbal Jiménez. ¿Cómo es que dice María? Esta vez está por aquí. Y de rumbo a Guasimal, a la casera del medio, en donde el capir empague con los bravos apureños. Y extendió la gran batalla. Acá el centauro llanero. Pero, ¿qué pasó después? No hubo patria. Y entonces ahí comenzó. Comenzaron a Marramoncio. ¿Sabe por qué? Se repartieron. Se repartieron. Al padre Bolívar lo echaron, decía. Porque el padre Bolívar quería patria y revolución. O quería revolución y patria. Porque primero era la revolución. Después de la revolución, como resulta. Al padre de la revolución, era la patria. Al padre se lo echaron. Lo echaron. Y sus compañeros, compañeros, se repartieron. Los pedazos. Pero ¿qué debió ser? La patria. ¿Tú sabes quién fue el dueño de esto? Ah, ¿eh? Ah, por eso Bolívar, allá en el, en el, hablando, caminando, por allá, allá. Lleno de amargura. Le decía aquel viejo coronel Perú de la Croaja. Le decía, pa, eh, ah, qué guerrero. Pero qué ambicioso. Qué ambicioso. Y después. Después fue dueño de esto, nadie. Fue también un gran guerrero. Al final de su vida, quizás, el trato de reivindicar, José Laurencio Silva. José Laurencio era cuñadito de Simón. El padre de Bolívar. Se casó con una hermana. Y lo vio morir en Santa Marta. Pero a los pocos años, era dueño de él. Que sumó. Al retardo. Regresó. Dejaron a Bolívar por allá sin tumba. Se reconcilió con padre. Y le dieron este acto. Al gran José Laurencio Silva. De la primera es Lancero. Le hicieron rincos. Y después, José Laurencio le vendió esto. Aquella que fue mujer de Páez. Barbarita Nieves. Y esto lo heredaron los hijos de Páez. Ahí están. Las escrituras. Los escritos. Ahí están. Si o no sacara una gota y lo probara, seguramente, serían amarras en esas letras. Porque todo eso recoge la gran traición al proyecto de Bolívar. Que quería libertar a los esclavos. Y aquí siguieron los esclavos igualitos. Y todavía estamos libertando a los esclavos. En estos casos. ¿Verdad? Y estamos en las mismas batallas. En la misma guerra. Pero hay que tener conciencia. Mis compañeros. Y mis compañeras. Porque la marramuncia viene de lejos. Igual pasó con Zamora. ¡Pum! Y cayó muerto. Y casi todos sus compañeros terminaron ricos. Dueños de asientos. Eh. Mambranco. Almón. Ese esclavos. Ese esclavos. Esa esclavos que lo han enterrado. O pochar de San Carlos. Esa historia. No debe repetirse. Aquí estamos nosotros. Y aquí en esta sala. Deberíamos jugar. Patria. O muerte. Nosotros venceremos. Ahora sí es verdad que venceremos. Por esta tierra. Heroica. Guajada. Guajada de heroísmo. De sudor y de sangre. Hay que jugar. Aquí no estamos para hacer riquezas personales. Aquí no estamos para usufruxuar. En beneficio nuestro. O de nuestros familiares. O amigos. No. Aquí estamos nosotros para darlo. ¡Pum! ¡La vida! Me hubiera que darla. Por esta tierra. Ya va. La desastracción. Esta tierra tiene que terminar de parir. Una patinante. Buenas noches. Buenas noches.